El Diorrajasaurus, el nuevo dinosaurio híbrido único que vamos a conseguir en el capítulo de hoy, no os lo perdáis. ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Alive. Y como podéis ver, estamos aquí con nuestro pequeñín Rajaquilosaurus, que bueno, también podréis ver exactamente que tenemos bastante ADN de él. Y es que, ya sabéis que la semana pasada salió el Anquilosaurus de manera salvaje, vaya, nos lo sacaron en los eventos, ¿vale? Y puede capturar bastante ADN, tanto ADN como para poder crear a dos nuevos dinosaurios únicos. El Diorrajasaurus y el Tricosaurus. Y es que, si tiene este capítulo más de mil likes, en el siguiente vídeo traeré al Tricosaurus, un dinosaurio híbrido increíblemente fuerte también. Aquí os dejo un poquitín, ahí para que lo veáis. Estamos a puntito de conseguirlo. ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Pero bueno, vamos a conseguir entonces al, como os decía, ¿vale? Al Rajaquilosaurus. Ya llevaba bastante tiempo detrás de él y la verdad es que tenía, perdón, al Diorrajasaurus, y ya tenía bastante ganas de conseguirlo. Es un dinosaurio buenísimo, ya lo vais a ver ahora. Qué pena que no me haya andado un poco más de ADN, la verdad. Es un dinosaurio increíble y ya vais a ver ahora por qué. Bueno, increíble no, es único. ¡Guau, cómo mola! ¡Me encantan los ojos verdes que tiene! ¡Guau, me encanta! ¡No, le quiero dar cinco estrellas! ¡Hola, cómo ha molado, tío, ese! Ese va a ser la miniatura. Bueno, el caso es que ya veis que el Diorrajasaurus es un dinosaurio híbrido entre el Huergosaurus, ¿vale? Tuyangosaurus, más bien, perdonad. El Tuyangosaurus y el Rajaquilosaurus. Es un dinosaurio de contraataque y mirad los atributos que tiene. De momento 741 de ataque, que creo que es más o menos el mismo ataque. No, un poco más de ataque, de hecho, que el Rajaquilosaurus en su nivel. También bastante vida. Tiene un blindaje del 30% y lo mejor es esto, ¿vale? El kit, vamos a decir, que tiene. Ya que tiene contraataque y si lo cambias, cambia en ferocidad, aumentando un 50% su daño. Es una locura. Tiene el impacto de distracción, que es muy bueno. La invencibilidad instantánea, buenísima contra el Indominus Rex. Y contra algunos otros ataques bastante más fuertes. Y lo único malo que le veo es que tiene la defensa corta. Es lo único que no me gusta de este dinosaurio. Y es que me encantaría que fuera la defensa larga del Rajaquilosaurus. Pero yo creo que ya estaría bastante OP, si no. Creo que es muy, muy bueno. Así que lo que voy a hacer... Se han equivocado aquí. Dio Raja Saur, han puesto ahí. Doble Raja Sauros. Vamos a ponerlo y vamos a cambiarlo, ¿vale? Entonces, como os decía, por el Indominus Rex. De momento creo que va a ser la mejor opción que tenemos. Mirad, de hecho tengo bastante ADN de Indominus Rex. A ver, ¿qué han puesto por aquí? Vota hoy por Jurassic World Alive. Ya he votado. Y vosotros habéis votado por la mejor aplicación. Yo sí. Pues ya está, lo tenemos ahí. Creo que va a ser bastante bueno. De momento tenemos dos dinosaurios tanques de contraataque. Creo que nos va a venir genial, la verdad. Y luego debería decidir a ver cuál es el dinosaurio. Porque si este vídeo, ya os he dicho que tiene más de 1000 likes. Cambiaremos a uno de mi equipo por el Tricosaurus. En principio, claro, no sé por cuál lo cambiaré. Pero bueno, no hay problema. Seguramente será por el Raja Kilosaurus. Ya que el pobre ya no nos da más de sí. Pero bueno, ya lo veremos. Más que nada porque el otro también tiene la invincibilidad instantánea. Así que venga. Vamos a ello. Que esto es lo que quiero ver yo. Vamos a ver si tenemos un poquitín de suerte y podemos ver al Dio Raja Saurus desde el principio. Uf, lo que no me gusta de esta zona es cómo se escucha. Por cierto, ya he llegado a los 5000 trofeos, como podéis ver. Estamos ya en la mansión Lockwood. Lockwood. O Lockwood. No sé cómo se pronuncia exactamente madera. Good creo que es. Wood. Wood. Igual será así. Es muy raro el inglés. Yo tengo un acentazo de la leche cuando hablo. Hablo bastante bien inglés, pero tengo un acentazo. No nos ha tocado el Dio Raja Saurus. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos al Raja aquí, los Saurus. Vamos a empezar con el Estegodeus. Ahí está. A los Inosaurus. ¡Ostras! Pues el A los Inosaurus es muy peligroso contra el... El Estegodeus, de hecho. Vale, voy a tener que hacerlo de siempre. Vale, impacto perforador. Vale. ¡Oh! No ha usado la carga instantánea. Perfecto. Vale. Impacto rompedefensas. Lo malo es que va a tener muchísimo ataque. Voy a ponerme ahora. ¡Ah! Pero ahora lo único que puede usar es el golpe rompedefensas. Así que nos va a matar... Sí o sí. A no ser que use la carga, claro. Voy a poner esto. Usa la carga. Me encanta el... Me encanta, en realidad. El A los Inosaurus es uno de los mejores que podemos pillar. Pero bueno. Está bien. Ha usado la carga instantánea. Así que creo... Que voy a sacar al Indoraptor. Más que nada porque nos va a venir muy bien para el siguiente turno. Vamos a atacarlo rápidamente para matarlo. Y vamos a meterle un gran golpe al siguiente dinosaurio que traigan. ¡Oh! El Monomimus. Muy bien han hecho. Vale. El Monomimus casi siempre no suele empezar con el ataque... Eso es. No suele empezar con el ataque de distracción. ¿Vale? Así que vamos a usar esto. ¡Dale! ¡Bien! Perfecto. Y ahora vamos a usar el golpe de limpiador. ¿Vale? Porque después de ver que ya le hemos atacado con eso... Sí que usa el impacto de distracción. Contra el Monomimus no merece la pena usar la invisibilidad. ¿Vale? Porque es que te la quita con casi todo. De cuatro ataques que tiene, dos te quitan la invisibilidad. ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Vale. Yo soy más rápido así que perfecto. Otra vez. ¡Dale, por favor! ¡Dale! ¡Que tenga mala suerte! ¡Que tenga mala suerte! ¡Oh! Perfecto. Y ahora dime que yo tengo suerte. Me encanta cuando esto me pasa porque no me pasa nunca. Y me encanta tenerlo grabado en un vídeo. ¡Ah! ¡Qué pena! Vale. No pasa nada porque mirad lo que vamos a hacer. Sacamos al Sukotator. Y directamente no vamos a ir a hacer el impacto anulador que es lo que se pensará. No es para él que vamos a hacer, sino que vamos a usar la herida. ¿Por qué? Porque él me va a cambiar de dinosaurio. Él sabe que el Indor... ¿Qué hace? ¿Se sabe que el Indoraptor estaba muerto? ¿Por qué no me lo cambia? Me acabo de quedar muy flipado con esto, chicos y chicas. ¡Buah! Contra este ya me ha tocado varias veces. No sé si es un bot o qué es. Mirad. Hemos entrado en el ranking. 471. Perfecto. ¡Qué bueno! Pues no sé si es un bot ese tío o qué, pero... Hace cosas muy raras casi siempre. O que no sabe jugar, simplemente porque yo soy el mejor. Ay, que me ha dado un poco de tos. No sé si habréis oído lo que he dicho antes. Estaba diciendo que yo siempre quiero ser el mejor. No he dicho que yo soy el mejor. Qué tonto que soy. Vale, pues nada. Vamos a ver si tenemos suerte de que nos salga el Diorrajasaurus. Y si veo que no nos sale, aunque es Diorrajasaur, que seguro que hay alguno que me lo dice, pero bueno. Si veo que no sale, lo que haré es directamente poner un vídeo en el que salga el Diorrajasaurus y ya está. Más que nada porque me gusta. O sea, me gustaría que lo vierais. Que para eso lo he sacado, ¿no? Ay, por favor. El Apatosaurus. El Apatosaurus, perdón, puede recibir más daño que cualquier otro dinosaurio. ¡Ja! ¡Ja! Venga, Diorrajasaur, Diorrajasaur. Tenemos un 50 por elida desde que salga. ¡Ah! No nos ha tocado. Pues ahora vuelvo. Vale, pues llevo ya tres, como tres o cuatro batallas grabando y no me sale el maldito Diorrajasaurus. Así que esta es la última, lo siento. Si sale bien y si no, da igual porque he ganado todas. ¡Hala! Pues no ha salido. La madre que me trajo. La madre que me trajo. No hay problema porque en principio, eh... El Diorra... ¡Ostras! ¿Pero quién tiene? A mí me están tocando bots, tío. A mí me están tocando bots, eh. O sea, ¿quién tiene un Indominus Rex del nivel 24? Yo no me lo explico. Yo no me haría un Indominus Rex del nivel 24. Vamos, igual ahora me sorprende y me revienta, ¿sabes? Pero... ¿Veis? Y usa cosas raras. O sea... Bueno, el caso es que, como os estaba diciendo... Bien, le he dado. Perfecto. Eh... Como os estaba diciendo, vale... Eh... No he podido sacar al Diorrajasaurus. He ganado de momento todos los malditos combates. Falta ahora que este lo pierda. Ya veréis. Bueno, si lo pierdo vuelvo a grabar. Y ya está. Eh... Y como os decía, pues es que de momento he ganado todos los combates. Ahora tengo ya casi 5200 trofeos. O sea... Una locura. Bien, 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 bien. Le voy a poder meter una buena leche ahora. Vale, reducción de velocidad. Le voy a soltar ahora una buena. Ahí está. Y ya si le hubiera metido un crítico hubiera sido ya... La leche. Vale. Ahora tengo que pensar qué tengo que hacer contra este... Contra este amigo mío. Seguramente me vuelva a hacer el... Golpe de superioridad. Así que voy a sacar al Monomimus. Ah, la defensa corta. Bueno, no pasa nada. Bien, de dos golpes lo podemos matar, ¿vale? Lo único malo de esto va a ser la armadura. No sé por qué ya no sale... Ya sabéis que si apretabais eso veíais el daño que le hacíais, ¿vale? Voy a quitarle daño. ¡Hola! Bien, perfecto. Perfecto. Todavía tengo dos golpes para no morir. Y tengo dos buenos dinosaurios, ¿eh? Tengo dos muy buenos dinosaurios, de hecho. Vale. Y ya está. ¡No me fastidies! ¡Si le sale un crítico no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero qué está pasando! También soy italiano, ¿veis? Hay que poner la mano así como... Haciendo cosas. Vale. Él solo tiene ahora mismo un Indominus Rex y un Stegodeus que están con muy poca vida, ¿vale? Por eso de momento no he matado a nadie. Bien. Con el Gorgosucus le podemos meter un golpe. Y a ver si el siguiente dinosaurio es lo suficientemente fuerte como para meterle ahí un gran mordisco. ¡Ah, el Monomimus, tío! En esta liga lo tiene todo el mundo. Vale. Como creo que va a usar directamente la defensa... Eso es, la postura evasiva. Voy a usar este ataque. Y si tenemos suerte lo matamos. Y si no, el siguiente ataque que le haga... ¡Bien! El siguiente ataque que le tenía que hacer, ¿vale? Era el golpe limpiador. ¿Qué hace? Me saca el Indominus Rex directamente. Este tío va a... A ver si tiene suerte y me mata de una. Pero da igual, el siguiente turno... Vale, perfecto. ¡Perfecto! Pues muy bien, chicos y chicas. Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Como ya os he dicho, pues... No ha podido salir. Pero si queréis ver... Con un poco de suerte al Tricosaurus y al Diorrajasaurus en el siguiente vídeo... Dejad un buen like. Y nos veremos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos y a todas. Y adiós. ¡Everything changes!